Estoy pretendiendo a Rosita y ella conmigo a su taita Estoy pretendiendo a Rosita y ella conmigo a su taita Y no puede salir de la casa y conmigo veis en la calle Y me voy a beber y un brebaje pa' buscar la solución Me voy a beber y me galipote y conmigo y me tocó Me voy a beber y galipote pa' meter y me pa' su casa Me voy a beber y galipote pa' meter y me pa' su casa Y pa' que no sepa su taita todo lo que va a pasar Me voy a beber y un animal, una vaca, un cueco, un gato Me voy a beber y un perro flaco pa' poder mediarse y caí Coite los maestros todos y lucia Arreglando conjunto típico ahora Tiene un coite Estoy hambriado de este amor, igual que un burro pues lleva Estoy hambriado de este amor, igual que un burro pues lleva Y pa' que Rosita me vea, demotraile mi querer Otra cosa voy a hacer, aunque bastante ha llegado Me voy a beber y bacalao, aunque me llegue a comer Si yo la llego a Tenei, con veintigo en galipote Si yo la llego a Tenei, con veintigo en galipote Con Rosita, con Guaymonte y no se le enseño a nadie No lo digo por al aire, en nadie tengo confianza Busquenlo cual, me la fianza, porque tendrán que matarme Adiós Somos locos cojimbre, después que yo la deje en puñal Nueveidad que yo la inscribo Edison Poy Torreay Otro recorrido con el amor Mándale unos pasos a este ¡Eso!